Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito Señor Jesús, yo creo que tú estás aquí real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Más, ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven, por lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido yo, me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti Por el pecado Amén, 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 amén Muy bien Madre Yasmín, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios Les damos la bienvenida y les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfono 689-7390-91-92 También por nuestra página de internet www.montemaria.org En Denver, Compilio, 722-29-5642 Casitas Sagrados Corazones, 619-420-1538 También pueden aprovechar para hacer su pedido para la venta de comida del próximo sábado Y así nos ayudan a evangelizar Por WhatsApp pueden mandar sus peticiones por mensaje al 664-371-2369 Saludamos a nuestros hermanos en Holanda, Francia, Canadá, Estados Unidos Y por supuesto la República Mexicana Muy buenas tardes, noches, días y bienvenidos Bienvenidos hermanos en Cristo Bien, entonces ahora sí Lori Juárez, empezamos por ahí En nombre del Padre, del Hijo y del Santo, Amén La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí Caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido Hermana querida Sí La misericordia de Dios nunca te olvida Gracias, gracias, gracias Gracias Lori Juárez Vamos a hacer Estamos en tiempo En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío Perdóname Padre nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gloria Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Creo en Dios Padre, todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo Nació en Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y soportado Descendió a los infiernos y el tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma La divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. De Tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. De Tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Ten piedad y misericordia en nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Ten piedad y misericordia en nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Ten piedad y misericordia en nosotros y del mundo entero, oh sangre y agua que brotaste el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Oremos, oremos, oremos. Dios eterno, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable, miras bondadosamente y aumenta nuestra misericordia. Con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos aumentamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, pues vamos a nuestro tri, 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 sagio. Y entonces, primero, ¿qué podemos hacer ante la violencia? Bueno, dar testimonio de la muerte, testimonio de la fe y sobre todo elevar un grito a Dios. Podemos rezar, líbranos de todos los males y danos la paz, no mañana o pasado mañana. Danos, Señor, la paz, hoy. Amén. Papa Benedicto XVI. Y hacemos este exorcismo del Papa León XIII. A como están las cosas, urge. En el minipatis, desfiles, espíritu y sancti. Amén. Ave María, gracia plena, dominus secum. Bendicta tu muleribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuca tim hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus secum. Bendicta tu muleribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuca tim hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus secum. Bendicta tu muleribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuca tim hora mortis nostre. Amén. Salve, Regina, Mater Misericordia, vita dulcedo, espeso nostra, salve. Até clamamos exulas filieme, até suspiramos de mentes et flentes, sin a lágrima rumale. E yergó a bocata noce, e los tuos misericordios, oculo santo, nos converte. Ed jesum benedictum fructum ventris, tuy. Nobis pos hoc exilun ostende o clemes, o pia, o dulces Virgo María. Ora pro nobis santa de genitrix, o dia fichemos provisionibus Christi. Oremos, Deus refugio, no sumabitum populum. Até clamantem propios rechis, ed intercedente gloriosa, ed inmaculata virgine de genitrixa Maria. Cumbiato Iosefo, Ioseponsor, e gratis apóstoles, tuys, Petro, e Pablo, e Domnus Sanctis. Quas pro conversione peccatorum pro libertate, ed exaltatione Sancte, Madre Ecclesia. Precios e fundimos misericordios, e venimos exaude, pereuda en Cristo, en Domnus Nostrum. Amén. Sancte Micael, Arcángel, e defende nosi imperio, contra nequizia, nesidias diaboli. Esto presiuni peredili, Dios. Suplices de pregamos. Tu, que princes, milicia, celestis, sataná, maliosos, espíritus malignos, qui at presione, animaron per vagantur in mundo. Divina virtute, en inferno detrude. Amén. Corier Sacratisimo, miserere nobis. Corier Sacratisimo, miserere nobis. Corier Sacratisimo, miserere nobis. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el eterno descanso. Y los caparayos, la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Muy bien. Entonces, decimos. Ya se va el sol de fuego, tú ni da luz perenne, tenida santa, infunde tu amor en nuestras mentes. De mañana y de tarde rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con irreverentes al Padre, al Hijo y a ti, divino Espíritu. Amén. Siempre la gloria que está aquí se ha dado eternamente. Amén. Amén. Y adoramos a Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santa María, Máter, Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum. Bendicta tu mulheribus, et benedictus frutos ventris, tu y Jesús. Santa María, Máter, Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Gloria a Pátria, et Filho, de Espíritu y Santo. Sicum era un principio, un en século a século, oron. Amén. Y cantamos con los serafines que iluminen estronos, dominaciones, virtudes, potestades principales, arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos, llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria, Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos Omnipotencia, invitarlo a un papá Dios Que con tu unigénito Hijo Y con el Espíritu Santo eres un solo Dios Únense en las personas Yo te adoro, venero y bendigo Con las tres angélicas que arquecen Con los tres coros de la Los coros celestiales Serafines que domines tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principales, arcanes Si ángeles te aclamo Santo, Santo, Santo Poderoso y Eterno Padre, el Verbo Divino Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra Quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angusti santísima Madre la Virgen María Siempre santa e indivisible Te adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco perpetuamente por todos Y en los corazones de todos Amén Amén Y Madre entonces Vamos A Hebreos 4.12 Oigo tu palabra Amén Me Amén Amén Voy con tu palabra Amén Siempre en mi vida, mi salvación será, la escucharé, Señor, mi Dios. Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Estábamos cautivos del pecado, envió su palabra hecha carne. Vamos a compartir el primer libro de los reyes, capítulo 10, versículo del 1 al 10. En aquellos días, la reina de Saba oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas útiles. Llegó, pues, a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Saba comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el postre y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey, ¿De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría? Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios que se ha complacido en ti y por el amor eterno que le tenía a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. La reina le regaló a Salomón cuatro toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Saba le obsequió a Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti Señor. Capítulo 7, verso 14, 23. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y le dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron, ¿qué querría decir aquella parábola? Él les dijo, ustedes también son incapaces de comprender, no entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes. El desenfreno, las envidias, las difamaciones, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, escuchemos con mucha atención. El Señor habla muy claramente de que hay determinados comportamientos humanos que son pecado y que hacen al hombre impuro. Pero antes de entrar en ello, creo que merece la pena darse cuenta de que hacer el mal hace mal. No se trata de que, por un capricho de la iglesia o de Jesucristo, esto o aquello sea malo, esto o aquello sea pecado. Es pecado, es malo, porque es malo. No porque la iglesia o Cristo diga, esto es malo. No es por decisión de los médicos, por capricho suyo, por obstinación o por hacer fastidio a la gente que fumar es malo. No es por decisión de los médicos que emborracharse es malo. Las cosas son por sí mismas. Vivimos en una etapa tan absurda, y no solamente en el aspecto religioso, en cualquier nivel, que hemos llegado a considerar que el hombre tiene la libertad para decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo, al margen de la propia realidad. Santo Tomás decía que la verdad consiste en adaptar mi pensamiento a la realidad que está fuera de mí. Las cosas son como son, no en la medida en que yo digo que son de una manera o son de otra. Hay una objetividad en las cosas, hay una realidad que existe. Esa realidad es la que yo tengo que descubrir, porque lo que yo tengo que hacer es adaptar mi visión, mi percepción, mi subjetividad, adaptarla a lo que es real, a lo que es objetivo. Esa ha sido la enseñanza de siempre, y no solo de la Iglesia. Ha sido la enseñanza de siempre de los hombres que han entendido que la verdad nos hace libres, siendo esta una expresión del Señor, pero que es el fondo de la filosofía desde lo más antiguo, incluso no solo la filosofía occidental que nace en Grecia, sino también la que viene del Oriente. Hemos dado la vuelta a la situación. Si Jesús dice la verdad os hace libres, ahora se dice la libertad os hace verdaderos. Es decir, lo que tú decidas es verdadero y lo que tú decidas es falso. En función de tu libertad, de tu capricho, de tu interés, ¿esto va a ser verdadero o va a ser falso? ¿Esto va a ser bueno o va a ser malo? Y además, ¿esto va a ser malo hoy, pero mañana? Si tu libertad decide que eso es bueno, mañana lo que ayer era bueno para ti hoy es malo, y lo que ayer era malo hoy es bueno. Es evidente, con la lógica y la razón en la mano, que esto es absurdo. Y que esto sea absurdo en la sociedad está provocando una infinidad de daños, porque la realidad pasa siempre sus facturas. ¿Puedes estar convencido, absolutamente convencido, de que fumar es estupendo? Pero fumar te va a provocar, con mucha probabilidad, un cáncer de pulmón. Cuando hubo la epidemia del COVID, yo escuché a más de uno, pobrecito, decir que fumar mataba el virus que tenía dentro, el virus que atacaba los pulmones, atacaba más a los que tenían los pulmones deteriorados por el tabaco. Pues había, yo lo he escuchado, decir algo, decir, no, no, hay que fumar. Claro, eran fumadores, se justificaban a sí mismos, y quizá lo pagaron terminando en el cementerio. Tú puedes decir lo que quieras, claro, y creértelo, sí. Y puede haber incluso una inmensa mayoría de la población que diga lo mismo que tú, y eso te da una cierta seguridad. Estoy en lo cierto porque pienso como la mayoría. Pero la realidad es otra cosa. La realidad existe, al margen de lo que tú o la inmensa mayoría opinen. Esto es lo que nos enseña Jesús, y es lo que nos recuerda el Evangelio de hoy. El pecado existe. El pecado hace daño al que peca. Por supuesto que el pecado hace daño también a la víctima del pecado, pero también hace daño al que peca. Si tú haces estas cosas que dice el Señor, pensamientos perversos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad, todo eso hace daño a otro, todo eso hace daño, todo el adulterio hace daño al engañado, el robo hace daño al robado, el homicidio hace daño al asesinado, pero también hace daño al homicida. Y aunque no se lo crea, también está destruyendo al ladrón y al adultero. Cristo es nuestro salvador, y cuando nos enseña, lo hace por amor a nosotros. Negar la realidad nos destruye conocer la realidad e intentar adaptarnos a ella, por supuesto con muchas caídas por desgracia, pero eso es lo que nos libera la verdad que es Dios, la verdad que es Jesucristo, la verdad que es el amor de Dios y la misericordia de Dios, es la que nos salva y nos hace libres. Pensar que podemos vivir eternamente de espaldas a la realidad, no solamente destruye y nos destruye aquí, sino que además nos vamos a encontrar al final de la vida con alguien, Dios, nuestro Padre, pero también nuestro Juez, que nos dirá qué has hecho con la vida que te he dado, has robado, no has visto el daño que has hecho, has matado, no has visto el daño que has hecho, has engañado, has mentido, todo eso nos lo dirá Dios y deberíamos intentar que no nos lo dijera, porque en ese momento final, cuando ya no haya posibilidad de cambiar, tendremos que pagar las consecuencias, no lo olvidemos, que así sea. No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón. Es la frase clave del Evangelio de este miércoles. Cuando los discípulos llegan con Jesús a casa, le piden que les explique en profundidad qué significa esa expresión. Y Jesús, por una parte, subraya cómo todos los alimentos son puros, no existen alimentos impuros, porque él dice lo que entra por la boca llega al vientre y es expulsado en la letrina, y eso no hace impuro al hombre. Pero, profundizando más en la explicación del Señor de esa expresión, es lo que sale del corazón, lo que hace impuro al hombre. Aquí vemos que hay una concepción antropológica y teológica que es clave y esencial en el Evangelio, y es el hecho de que la transformación del mundo comienza por la transformación del corazón del hombre. Es nuestro cambio de actitud el que permite que pueda cambiar la realidad que nos circunda. El mundo puede cambiarse si comienza por mi transformación y desde ella se produce un efecto expansivo. Ese efecto expansivo es lo que caracteriza al Evangelio de Jesucristo. Hay también algunas reflexiones también importantes que podrían complementar esto que estoy diciendo. Por ejemplo, Chesterton, en una de sus obras, a la hora de comparar el budismo y el cristianismo, utiliza la siguiente expresión. Dice, el budismo es centrípeto, el cristianismo es centrífugo, se derrama hacia afuera. Dice, porque el círculo, es como si él viese en el círculo como la imagen del budismo, porque el círculo está cerrado para no salir de su órbita, ni aumenta ni disminuye nunca jamás. Pero en cambio la cruz, que es el símbolo del cristianismo, se abre a los cuatro vientos. Es curiosa esta expresión de Chesterton. El cristianismo es centrífugo. Y algo de esto también lo vemos en la propia psicología y antropología natural. Por ejemplo, Baumann en su libro del amor líquido dice, el amor es centrífugo, mientras que el deseo es centrípeto. El deseo quiere apropiarse y asimilar las cosas para nuestro provecho propio. El amor es centrífugo, el egoísmo es centrípeto, podríamos decir. Pues bien, recibamos como aquellos discípulos que le preguntaron a Jesús, Señor, explícanos el sentido de tus palabras. Y el Señor nos dice, lo que verdaderamente cambia el mundo es la transformación del corazón del hombre. Muy bien, muy bien. Y entonces decimos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en su correo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, himno. Hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, paga los trabajos de tus viñadores. Al romper el día nos apalabrase, cuidamos tu viña del alba a la tarde. Ahora que nos pagas, no lo das de balde, que al jornal de gloria no hay trabajo grande. Das el de la tarde, lo que al mañanero, son tuyas las horas y tuyo el viñedo. A lo que sembramos, dale crecimiento. Tú que eres la viña, cuida los salmientos. Amén. Antífona primera. El Señor es mi luz y mi salvador. ¿A quién temeré? Primera parte del Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvador, Señor. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Cosar de la dulzura del Señor contemplando su té. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. Y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, oréis siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Antífona segunda. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Segunda parte del Salmo 26. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad. Responde. Oigo en mi corazón. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones. Dios es mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino. Guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos, que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Antífona tercera. Él es el primogénito de toda criatura. Es el primero en todo. Cántico de Colosenses. Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaz de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito, de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud. Y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primogénito de toda criatura. Es el primero en todo. Más. Lectura breve. Santiago capítulo 1. Llévate a la práctica la palabra y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. El que se concentra en el estudio de la ley perfecta, la que hace libre, y es constante, no como oyente olvidadizo, sino para ponerla por obra, es a encontrar a la felicidad en practicarla. Respondemos. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. No arrebates mi alma con los pecadores. Ten misericordia de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Cántico evangélico, el Magnificado. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Proclama mi alma la grandeza. El Señor se alegra en mi espíritu. En Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los oberos del corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxil Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo habían prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Oremos a nuestro Padre Dios con amor, confianza y humildad, presentando nuestras intenciones, diciendo, Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, guárdala de todo mal, y haz que crezca en tu amor. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Que todos los pueblos, Señor, te reconozcan como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, como el Salvador que tú has enviado. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. A nuestros parientes y bienhechores, concédeles tus bienes, y que tu bondad les dé la vida eterna. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Te pedimos, Señor, por los trabajadores que sufren, alivia sus dificultades, y haz que todos los hombres reconozcan su dignidad. Muéstran, Señor, la abundancia de tu amor. En tu misericordia, acoge a los que hoy han muerto, y darles posesión de tu reino. Muéstran, Señor, la abundancia de tu amor. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Maripaz González, Esther Sánchez, Marina Bonilla. También vamos a incluir las intenciones de la familia Hernández. Tenemos también, tenemos por acá, Marta Jiménez, María Elena Flores, Rosy Campa, Angelina Hernández. Tenemos Alicia Estrada, Alicia Llanos, Oralia Atena. Tenemos también Elena Rizo. Tenemos Alicia Llanos, Rocío Flores, Torismod, Polita Esparza. Y tenemos también por acá a Pilar en Denver, por todas sus necesidades e intenciones. También vamos a incluir las intenciones y necesidades de, por acá, Rosy. Tenemos por acá, un segundo, la familia López. Tenemos por acá las intenciones de Gerardo Arias en Colombia. Vamos a incluir también las intenciones de la familia Álvaro Sánchez. Y tenemos Edina Flores. Tenemos a María de San Diego, Alma Pacheco, Yolanda Walter Meadi. Tenemos también, tenemos a Lola Lira. Y por todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Muy bien, Señor, por nuestros enfermos que estamos pidiendo. Y bueno, acuérdense del nombre de Jesús, 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 Jesús. Al nombre de Jesús, todas rodillas se doblen en el cielo, en la tierra, en el abismo. Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invocamos a nuestro Padre común diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Uremos, escucha, Señor, nuestras súplicas y protégenos durante el día y durante la noche. Tú, que eres siempre inmutable, da firmeza a los que vivimos sujetos a la sucesión de los tiempos y de las horas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén, 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 amén. Muy bien. Y, ¿hicimos el responsable? No. Todavía no da. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el eterno descanso. Y los que para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Y ahora, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Es aquí. Que la bendición sea con vosotros. Que la bendición sea con vosotros. Que la bendición sea con vosotros. Debes de saber, debes de saber que Dios es tu Padre. Y te amo. Buen día. Dina, 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 Dina